Música Música ¡Gracias! Más allá de Martín Canarcián, cuando uno menciona Titán de Cerro Arrim, el otro personaje inevitablemente es la momia blanca y hoy lo tenemos más con nosotros, así que el agradecimiento es nuestro, Juan. Gracias, gracias por esta invitación y realmente reúno a la época que me dice que antes de comenzar dentro sale algo que hace poco me lo tenía un poco quieto y no dormido. Y ustedes me preocupen, realmente es para mí un placer participar de esto.